Que con vos vamos a empezar la serie. Es una dicha de... Bueno, buenos días. Primero, ¿cómo dices cuando empiezas una serie? Buenos días o buenas tardes. Yo cuando no empiezo digo buenos días. Ah, pues buenos días. Pues en total son las... 8 y 10. Las, ajá. 8 y 10, miren. De 8 y 10. No, 8 y 13. Yo vos te estoy enocantando. Mira, papá, vamos a hacerle aquí con la pati, ve. Miren, qué chula es la dicha allí, ve. Bien licenciada. Bien licenciada, ve. Y a don licenciado, ve, ve. Nunca los había grabado a ustedes aquí. Bien. Ah, yo creí que iba a ser la primera. Pero gracias por tomarnos. Y dame esa camisa de allí porque se ve fea, ya miren. No, disculpa. Ay, le da mala presencia a la oficina de ustedes. Sí, gracias. Y ahora vamos a quitar esto. Esas cosas colgadas, ve. No, es que esto lo tenemos porque queremos poner un fondo aquí, miren. Un fondo de pantalla. A ver, mira, esta es la dicha. Y ahí anda la señorita, mi querida cuñada, con todas las... Ay, la señora. Siempre le digo, si quieren, le enseño todos los mensajes que le mando. Porque ya viste que, y dice a mi cuñada no me quiere, dice... Así dice ella, pero no. Cuando enseña todos los mensajes, ya solo el dedito así me manda cuando yo le pongo. Nelly la quiero mucho, el dedo me manda. Es siempre la mochana. Entonces, pero yo sí siempre la trato con mucho amor y cariño. Bueno, vamos a empezar esta serie. Empezamos con la patita en acción ahí. Y el don Ebe. Concentrada. Cabrón, chula, Ebele, digo, ahí. Gracias. Está haciendo la paja. Paja, ahí está con toda la dicha, con todos los poderes. Hola. Nos vemos en su semana. ¿Cuál de todas? La Claudia. Está allá en la casa. Reina. Hola. Ayer también hicieron ojo a la Nelly. Ah, sí, se la andaba fregando. Sí. ¿Para qué se los ojones? Cuando la andaba fregando ayer, que andaba haciendo esto. Ah, no, es que sabes cuál es. Que si yo le respondo, sigue molestándome. Pero te seguía molestando, ¿por qué no le respondías? No, porque si yo le hubiera respondido, yo no conozco. Si con él así, así molestamos, él así me molesta y yo así lo molesto. Y si yo le sigo diciendo cosas, yo sé quedar, güey, sigue, 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 ya. Y yo, no, lo voy a contestar y me voy a poner serio. Vaya, cabazo, lo paso ahí, aquí estaba hablando de detrás. Ay, ahí está, sigue, ha respondido. Yo no sé qué hubiera seguido, seguido. Ya lo conozco bien. Ya lo conozco bien, ya lo tiene. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar esta serie. Todavía no vamos a decir de qué para atajarlos. Un cómico. Ajá, solo les digo que va a ser una serie muy diferente, muy bonita, aquí trabajando con la Patricia. Toda la serie aquí trabajando con la niña Patty. ¿Cómo trabaja la Patricia todo el día en el canal? No para que vean que la bichacha hace algo. Sí, pero dicen que no hago nada. Claro, no, hombre, ahí tenemos, miren a la Patricia, a ver, con su agüita, su telefonito ahí a la pan. Lapicero, lapicero, notitas de amor. Ay, para que vean, y don Everardo. Oye, para que vean que va a estar aquí todo el día, nosotros aquí le vamos a traer agua, cafecito, galletitas, soditas. Y mientras que la Nelly y la Bicha van a andar ahí inflando los globos. Aquí, dejando el aire. Ay, me está hablando la Josefina. Hola. Yo creo que así la vi de vos. Vaya. Bueno. Bueno, entonces, aquí la Nelly está arreglando esta cosa, que va a ser una cosa. Va a ser un, no, va a ser un altar está haciendo la Nelly. Un altar. Un altar bien bonito, un altar para, ajá, para Dios. Porque, este día, es un día muy especial para todos. Este día se casa una persona muy especial, que ustedes no saben quién es. Hola. 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 Ya no se ha hablado de la Nelly. Ya no se puede. ¿Dónde ha traído el producto de Chein? ¿Dónde ha traído el producto de Chein? No he hecho nada. Entonces no me digas ni a los emprendedoras. No me pediste por favor, para ajustarte lo que querías pedir. Jamás he hecho nada. Nosotros no le hacen agradecer. Y vos, que estás hablando, y vos no has pedido nada. Sí. Me achicaste. Pues sí, porque vos antes no me lo pediste. No, me dijiste, vas a ver que me envía capturas de pantalla. Ah, pues sí, que yo sola sí envío. Se manda el link. El link. La vendedora, ella tiene que... Pero aquí el detalle, que ya no hay vendedora. Sí, bien. ¿Y cuánto compro de qué? Lo que pasa es que a mí nunca me queda lo que pido. Ay, tía, no quiero... ¿Cuál es el detalle? Dayana, ¿por qué no nos modelás lo que pediste? ¿Ah? Modelá lo que nos pediste. Ah, dale vos. Sí, sos mala onda. ¿Sabés cuál es el detalle? ¿De estas pichas que no les quedan las cosas? Ajá. ¿Por qué no se saben las tallas de ellas? De ellas mismas. Sí, porque... Yo ahorita... ¿Por qué la Roxana XS pidiendo? Yo ahorita... No, pero la Roxana no pidió XS. ¿Qué pediste? La falta no era XS. ¿Qué pediste? XS era, pues. Ay, yo creí que era ese. Pero yo le diré todavía esa textura, que te quedas... Sí, sí me queda bien. ¿Por qué es que de repente pedí el monocardio? Ajá. ¿Sabés lo que iba a hacer? ¿Ese? Sí, porque mira, yo... Mira, yo ahorita no decía de pura, Che. Y todo lo que... Mi conjunto, mi office, es puro ese. ¿Ese? Ese. Es que sí, es bien grande. A mí me queda M. Solo que yo lo que hago es ver, digamos, las personas que han pedido esa. Es que ven los comentarios. No, y suben fotos. Pero, ajá. Pero sí, vos te tenés que, al menos yo... Miren, yo es bien raro que yo vaya a comprar algo y yo me lo mida. Porque yo para ir a comprarme ropa, vaya donde yo vaya, yo no tengo paciencia. Entonces, yo solo lo agarro, lo miro, lo analizo, me veo mi cuerpo y digo yo, si esto me queda, es bien raro que yo me equivoque en algo. Y en pedidos así en línea, pues ahí yo, ahí sí me arriesgo, va, por lo menos este short que ando. Lo pedí en ese y dije yo, pues, puch, casi yo ya no soy ese, pero tengo miedo si lo pido más grande y no me quede. Porque yo no soy de las personas que arreglo ropa, yo si no me queda, pues mi modo, ahí quedó. ¿No lo mandas arreglar? Yo no, yo no soy de las que mandaron la ropa, no me gusta. Mira, la anda, y uno ahí con los pantalones bien estirados. Mira, el remendado, ve. Yo no, no puedo. Ayer le agarré una American Eggle a esta bicha, vestida, está bonito. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, una vez me puso el mía, sí. No, hombre, esta le compré uno ayer. Ayer no le quedó al alma. Pero, ¿por qué no te quedó vos? Si a mí me quedó, pero como mandado a ser para mí. A 20, vos. Si te vio la verdad. Si, vos. A dar la feita de verdad para estar inventando. A cómo lo compró. A 12 se lo ofreció. A cómo lo ofreciste, Fátima. A 16, vale. Es que miraba, el alma le quedaba así, de la canillita, bien corromida. Pero sí está divino. Sí. Divino, hasta el color. A mí me encantó el estilo, el color fue el que más gustó y la tela. Está bien. Es que esa marca, yo cuando la Fátima me dijo. Pero, quiero decir, hay dos tipos diferentes de tela de esa marca. Porque yo tengo pantalones que son bien diferentes. Yo cuando la Fátima me dijo, mira Rey, la Fátima está vendiendo este short. Me dijo, ese pantalón, me dijo. Medito, la voz te queda. Me dijo, quiero ver. Le dije yo, ¿qué talla es? Ya vi la talla. Fuchico. Le dije, yo es American. Le dije, yo son buenos. Le dije, sí, Medito, está bien bonito. Y no, hombre, como que ese para mí fue hecho. Es que fue hecho. Oye, chiquitiras. Victoria. Son de caro. ¿Qué? No, porque yo está muy barato. ¿A cuál casita, mi amor? Mira, normalmente. ¿Dónde? Allá. Cuando venga la Mari. No, ahorita no pueden ir ustedes solas. Cuando venga la Mari. Están grandes. ¿Y quién se va a cuidar entre una? ¿Quién va a cuidar a quién? ¿Vos vas a cuidar? ¿Vos vas a cuidar a la Emily? Ya, cuando venga la Mari. Le decimos a la Mari que vaya. Porque solas no. Porque si sale una culebra, la va a asustar. En pijamada todo el día. ¿Qué es lo que le digo ayer? Briano, no me querés. Y no me hacía caso. Ah, pues voy a traer a la Emily. Y no te la voy a prestar. Y ahorita que estaban ahí en la Polina. Emily, venítele. No, no te la llevé. No, que vos no me querés. Sí, te quiero. Me vas a querer de verdad. Vaya que te abrazo. Sí, y aquí le abraza. ¿Me puede? Aquí me viene y abraza. Y no me dice allá. Mira, mamá. ¿Y cuándo va a venir la Emily? Ah, porque yo siempre como la Genesis. A veces va allá, ¿verdad? Me dice, ¿cuándo va a venir la Genesis? No sé, mi amor. Y la Emily. Ay, no, la Emily nunca. No creo que venga un día aquí. Le digo. Es mi carrito, te lo voy a ir. Entonces, muchachones, ya hablamos de Shane, de bichitos. De ropa. De ropa, ropa usada, de Victoria's Secret. Que aquel no va a conseguir a 5 dólares todo lo de Victoria's Secret. No, yo les dije. Crema si quieren o lencerilla. Yo quiero crema y lencerilla. De verdad. Lencerilla, 100% lencerilla. Modelarla, pues. Para paridad, mano. No, no, no. Solo en privado. Por eso, hacerme un video privado. Y yo lo voy a poner en TikTok en privado. Hola. Bueno, entonces, muchachones, aquí. Yo les he dicho que estamos preparados. Pues un día muy especial. Ya mostré ya lo que está haciendo la señorita Nelly con la Abby. No sé quién estaba ahí. No me acuerdo quién estaba ahí. Y aquí nunca se ha hecho eso. No, es primera vez que hacemos algo aquí en el canal. Así. Ya dijiste lo que yo les voy a hacer. Bye. Así como fue la primera vez. Así de otra cosa también va a ser primera vez. Ajá. Entonces, ahí este... ¿Primera vez de quién? No, se ha dicho que alguien se va a casar. Este día se va a casar alguien. Entonces, aquí estamos... Va a ver boda. Boda. Adivinen quién. ¿Va a ver en quién se va a casar? Boda. 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 No, de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. ¿Cómo no voy a casar? Así como fue la primera vez que se celebraron los 15 años. Los 15 años de Don Huesito. Así es la primera vez que alguien se casa. Porque siempre hay una primera vez. No. Bueno. Bueno, si ustedes ven a mostrar las caras de todos y a ver quién se va a casar. A mí me cuentan y esta gente... Sí. Ah, ya no. Ya te casaste. Sí. ¿Por qué te mostré? Porque ni siquiera la boda de oro son todavía. Sí. Pero a mí ya que las pícaras tienen. A mí me llaman a Dayana. A ver si hacen las serias. Será la... 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 La Angelina. Después de 15 años. Será la... Delmi. Míreme Delmi. Estoy mostrando las caras de emoción. De alegría. Será la Roxana que trajo a Gochi de los United States. O será que ya le va a decir que ya... O será que va a casar con otro. Será que vamos a celebrar la... No, será que vamos a celebrar la boda. ¿De qué se salió la de primero? O será que me voy a volver a casar. ¿La boda de qué se salió la de primero? ¿De plata o de oro? A ver, ¿qué? Ah, se celebran. O será... Cuñada, míreme. Cuñadita, míreme. Será la Nelly, Bojorca. Espérame, voy a trafocarme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a hacer yo? No se sabe. ¿No les muestro mi cara porque ando bien fea? No, porque vos no andas el anillo. ¿Y el anillo para cuándo él meto? Sí. Este ya está muy bien. ¡Dártelo! ¡Dártelo! ¿Por qué no querés? ¡Dártelo! 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 ¡No es boba! ¿Por qué cuando te casamos? Al rato. Bueno, a ver si yo me voy a casar ahora. Ya hay juego. ¿Vas? ¿Vas a llevar juego? Yo me voy a casar ahora. Bueno, entonces vamos a regresar en otro video. ¡Muy nuevo!